Barivisión TV Información y entretenimiento desde Barinas Bueno, continuamos haciendo un trabajo excelente a través de los diferentes sectores con nuestros productores en alianza de la empresa privada, la gobernación y los productores del Estado Por ello pues, estamos muy regocijados y contentos porque esta semana se entregaron los alevines correspondientes al programa de siembra de alevines en todo nuestro Estado de Barina Aparte de eso también el programa de vacunación se ha llevado a cabalidad, cerró el 30 de este mes en curso y pues también cerramos con buenas cifras Pronto pues daremos todas las cifras de la cantidad de animales que se abordaron en todo el Estado de Barina Nuestro trabajo por instrucciones del gobernador Sergio Garrido y nuestro secretario general Julio César Reyes es llevar la mayor atención a nuestros productores Recordemos que esto es un Estado productor y que su economía se basa en la producción agropecuaria y por eso pues estamos aquí dando ese trabajo Sin embargo vienen etapas nuevas como apoyo al emprendimiento apoyo a las empresas cacauteras y muchas cosas más todo fue gracias a los esfuerzos de la autogestión nuestra a través de la gobernación del Estado y por instrucciones de nuestro gobernador Sergio Garrido, Julio César Reyes seguimos avanzando porque si hay futuro Barina Barivisión TV Información y entretenimiento desde Barinas